Música Yo ya empiezo teniendo allí problemas, porque nazco y mato a la madre. Bueno, formo parte de la muerte, porque éramos gemelos. Y, bueno, de esos que se parecen tanto que se confunden las madres, ¿vale? Y ahora, pues mismo, no sé si soy Juan o Manolo. Según me contó mi madre, yo digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Y yo digo, madre, y me dice, lo que quieras, hijo, pero esto es lo que pasó. Bueno, yo nazco, según me cuentan, en Alcira. Nazco el día, en principio, nací el día 3, según los documentos, el día 3 del 9 del 32. Ya voy para el siglo. Bueno, la cuestión es que del parto muere la madre, según me cuentan. Y entonces, como éramos dos, pues nos dan a madres de leche, porque en aquellos años no habían biberones. Había que encontrar madres de leche. Y entonces, pues, las dos abuelas, digamos, la del padre era valenciano, de Valencia. Y, por lo tanto, él pertenecía a Valencia, y allí estaba su familia. Y la madre mía era de aquí, de la provincia de Castellón, de Chilches. Y, claro, su madre, pues, cogió a uno de los dos niños y se lo trajo a la zona de ellos, de Castellón. Entonces, quedamos separados los dos hermanos. Uno en Alcira y el otro en Castellón. En Alcira nazco y yo he dormido por primera vez a los 91 años para cumplir los 92. Ahora que me han hecho una exposición, que estoy muy agradecido, porque Alcira se lleva, francamente, muy bien conmigo, muy bien, yo no he sabido corresponder lo suficiente hasta hoy, porque la vida me ha llevado como el viento se ha llevado un papel, por ahí, por el mundo, y en verdad he hecho lo que he podido, pero no hay más. Y viene la guerra y rompe las familias, porque eso no tenéis ni idea lo que es una guerra. Eso, los que no lo han vivido, es casi imposible transmitir lo que es ese sufrir. Bueno, pues viene la guerra, nos separa todavía más, y yo reconozco que no soy hijo de los padres que vivía, cuando un día, pues me doy cuenta que yo ya tenía unos 16 años y, joder, yo no llevo los apellidos de mi padre ni de mi madre. Y entonces me entero que fui hijo adoptado. Bien, se vivió como se pudo. Fueron años muy duros, muy duros, la guerra civil fue lo más duro que se puede uno poder imaginar. Y, pues claro, mi padre, cuando hablo de padre y madre, se tiene que perdonar, porque yo siento mi madre, mi madre de leche, porque mi madre no la conocí, no me dio ni un momento de pecho y yo no sé nada. Y de mi padre tampoco. ¿Por qué? Porque eran jóvenes y cuando empezó la guerra, pues, se habían hecho el servicio militar en el momento. Y entonces eran tres años de servicio militar. Llegó la guerra y fue la primera quinta que pidieron jóvenes al frente y les cogieron la primera quinta, o sea, el primer momento de guerra. La guerra duró tres años. Y entonces hicieron tres años de servicio militar. Apenas terminaron tres años de guerra. Y como cayeron en la zorra que decían roja, pues, eran, hijos de la república, pues, cuando ganó la guerra civil, el otro bando, pues, les obligaron a hacer el servicio militar al nuevo régimen. Y fueron tres años más, seis años de servicio militar y tres años de guerra, nueve años vestidos de soldado. ¿Vale? Bueno, había que vivir. ¿Cuál fue el comienzo de mi vida? Pues, ayudar materialmente a la familia. y un niño de seis años, ¿en qué podía ayudar? ¿Qué medios tiene un niño pequeño? Pues, un niño pequeño lleva la posibilidad de ser chatarrero, de recoger trapos, papeles, desperdicios en la calle o en los estercoleros. Y en toda mi vida empieza a los seis años a recoger en los estercoleros y en las calles lo que se tiraba. ¿Qué se tiraba? Pues, ya lo podéis imaginar, en un país que está sin comer, todo estaba fiscalizado, todo racionado y no había comida. Y eso en este lugar del Mediterráneo, no había comida. Todo era extraperro, mercado negro. Y no había bonos en el campo. Al no haber bonos, pues, el campo, hoy están los campesinos a la cárcel, porque echaban las mierdas de la gente, los comús que se llamaban, los váteres, es lo que llenaban toneles y lo llevaban al campo para las verduras y los árboles. La mierda humana y el estiércol de los animales. Entonces, mi primer trabajo fue recoger muñigas. Tenía un carrito que era, ahora lo usamos para las botellas de vino, pero en un cajoncito de esos, una ruedecita y dos barritas, un trozo de lata para hacer de pala y una pequeñita escobita, yo iba recogiendo las muñigas de la calle. Había que levantarse muy temprano, porque si no empezabas muy temprano, a las nueve de la mañana ya no había una muñiga en todo Castellón y entonces había que salir a las seis de la mañana cuando los campesinos salían al campo. Bien, entonces era la de recoger muñigas y eran seis cajoncitos que mi madre me decía que no los juntara en un montoncito, sino que los dejara separados. Después, con el tiempo, yo aprendí que era un control muy suave, muy fino. Ella sabía si era de verdad que yo recogía seis cajoncitos todos los días y ella cuando salía por la noche de trabajar cogía la pala y ella hacía el montón, yo ya no podía. Y esto fue el que yo sea tan madrugador en mi vida porque a los seis años me levantaba a las seis de la mañana para las muñigas. Cuando terminaba de las muñigas a recoger papeles, trapos, desperdicios, hierros, cristales y mi madre eso me enseñó a seleccionarlo todo separado porque si lo llevaba todo junto le daban unos centímetros menos porque había que separarlo y entonces mi madre me enseñó a que yo distinguiera todas esas materias y yo lo hacía y mi madre lo metía en sacos y después lo vendían. ¿Vale? Entonces mi primer oficio es cematero chatarreo. Así hasta que tuve once años. Iba algunas veces a la escuela porque entonces no era obligatorio. además íbamos a la escuela éramos pues setenta y más niños en una en una clase que era todo cantar no no letrear ni ni escribir en verdad. Era buenos días don don José buenos días don Manuel y después leíamos en conjunto había uno que leía y los demás repetíamos y después mucho hacer la extrusión como si fueran soldados los niños. Hacíamos la extrusión en el patio mucha extrusión y cantar y cantar las canciones de la época no quiero ofender a nadie. ¿Vale? Las canciones desde el momento y así hasta que llegué a los once años a los once años mi madre siempre decía mi Juanito es muy buen niño es muy buen chiquito lo que pasa que tiene esa manía de dibujar mi madre solo lo veía como una manía eran analfabetos de firmar en el dedo eran de una masía de un pueblo de aquí del maestratgo que se llama Puerto Mingalgo muy bonito muy hermoso pero eran gente de masía y analfabetos completamente entonces mi madre eso de que yo me gustaba mucho dibujar y como iba a recoger papeles por ahí pues todos los papeles que yo me creía que me podían servir no los echaba dentro del saco me los ponía aparte y era lo que yo dibujaba y como pisaban en leña pues el carbón de la leña pues era el carboncillo que después aprendí lo que era el carboncillo y con eso yo dibujaba porque no tenía lápiz ni tenía nada y a mí como todas las niñas y niños a todos les gusta pintar y si no les gusta pues los mayores dicen ala coge los coloris y dibuja dibuja para entretenerles un poco ahora está la tele y claro lo ha cagado todo eso ¿por qué? pues porque los niños ya no se distraen a sí mismos los distraen les cogen el móvil y ahí se pasan la vida no protestan y todos están contentos porque nadie sabe el daño que está haciendo al niño porque no sabe distraerse se aburre un niño cuando te dice estoy aburrido dice madre mía ¿aquí qué pasa? porque es imposible que un niño se aburra porque tiene tanta imaginación si lo dejan que un niño de una lata de una lata vacía de sardinas lo convierte en un avión y en un camión depende y lo hace avión y lo convierte en camión por la enorme imaginación que tiene cuando le quitan la imaginación que es lo que está ocurriendo en estos momentos el niño llega al aburrimiento porque no piensa lo distraen le tienen que ayudar y si no es un niño rápidamente se aburre yo no he tenido todavía tiempo de aburrirme porque como era niño me gustaba el dibujar mi madre le parecía que aquello era una manía que no iba a ninguna parte ¿no? y decía es muy buen chiquet pero pero es que es que es la manía de debuixar de debuixar bien pues así yo fui desarrollándome y a los 11 años me dice mi madre hijo ya tienes edad de trabajar desde los 6 años he estado trabajando hasta hoy hoy también me dicen ya te debes de jubilar ya tienes edad de jubilarte y aún trabajas mira una anécdota cuando la pandemia me voy a Valencia porque se me había terminado unos colores en polvo que yo uso mis materiales ¿no? y entonces voy y cojo el coche y me voy a Valencia y y en Valencia durante hasta Valencia nadie me dijo nada pero cuando llego a Valencia y entro cuando llego a las Torres de Serrano que ve allí a una casa de de material para los los artistas plásticos Casa Vidal pues allí ya me paran y me dicen ¿dónde va usted? y yo ¿dónde voy? a comprarme unos polvos ¿cómo que unos polvos? ¿qué polvos? pues polvos para pintar que me faltan unos colores que no tengo dice ¿usted? usted tiene que estar jubilado y le digo ya señor agente ¿qué me dice? que tengo que estar jubilado y dice ¿usted está trabajando todavía? yo claro que sí y le dice al compañero y dice ¿qué te parece? ¿este? lo teníamos que detener hombre he venido conduciendo yo cojo el coche y me voy a a París pero lo cojo ahora y yo me voy a París si lo cojo a las seis de la mañana por la noche a las nueve y yo estoy cenando en París porque no como durante el día a mí no me gusta comer como por obligación por cosa social pero si se me deja a mí yo es desayunar muy escuetamente muy muy soy muy austero en esto y después cenar me gusta cenar no me importa qué hora pero es cuando yo estoy a gusto al mediodía se me ve comer y como claro ya gusto pero no lo que prefiero porque ya me fastidia la cena si como yo ya no quiero cenar y a mí me gusta la cena bueno la cuestión es que yo quería ser pintor y le digo a mi madre yo quiero ser pintor y mi madre me dice buen oficio hijo buen oficio pero claro descubrí que habían dos pintores no uno y yo el pintor de cuadros que yo quería ser y el pintor de paredes para mí eran pintor y yo quería ser pintor y descubrí que había otro pintor y claro eso me me envenenó me envenenó porque ahí el pintor de entonces era como el antiguo boticario farmacéutico que hacían hacían angüentos ellos ahora eso está todo prohibido ahora no se puede hacer ni ajo aceite ahora te dan el ajo aceite preparado es una putada tan grande lo que se está haciendo por falta de conocimiento por falta todo por normas y entonces vas a comer ajo aceite y dicen que no que tiene que ser de supermercados de multinacionales ¿vale? que puede estar un año ahí hecho y no se estropea y si es de huevo pues claro si no lo pones en la nevera te se puede estropear y ponerte no sé qué contaminación es pero oiga si hemos estado toda la vida comiendo ajo aceite y ahora le han puesto fecha de caducidad a la miel que está miles de años bajo tierra o arriba tierra se hace como una piedra la pones al baño de marina a calentar y vuelve a estar líquida y y y y y comestible y ahora la miel también lleva fechas de caducidad está todo alterado pero vivimos más años y mejor que yo eso lo discuto tengo un hijo científico investigador auténtico que tiene muy buena cabeza y me dice papá no seas tan clasista en esto de la alimentación porque ahora la sociedad vive más años y con más calidad de vida tiene razón que no tiene el sabor de lo que tú conoces y tiene razón que no tiene el el perfume que tú conoces pero mira para el cuerpo humano ni el olor ni el perfume ni el sabor influyen en nada de mejorarle a la calidad de vida porque sí que tiene todas las propiedades que el cuerpo necesita para mantenerse sano y eso y eso lo que importa no si huele más bien o si sabe mejor porque eso también se pierde en el tiempo la gente pierde tú no pero tus nietas ya no tienen lo que tú tienes en la memoria y no saben que existe y así es como se vive y hoy viven más años y con más calidad de vida piensa en tu retroceso y lo verás lo comprenderás el hijo mío tienes razón y yo me encontré en él en el servicio militar yo tuve mucha suerte mi hijo mi hijo mi hermano hizo todo todo el servicio militar y yo no yo no estuve más que tres meses porque a mí un militar que se llamaba Ríos Capapé muy importante en el ejército nacional pues este hombre hicieron un simulacro de guerra en las maquinarias no sé como le llamaban y entonces pidió pidió que le hicieran unos dibujos rápidos panorámicas decía él del paisaje y yo estaba en la plana mayor que estaban los estudiantes que estaban haciendo medicina o arquitectura y en fin más selectos ¿no? y yo porque me declaré que yo era pintor me hicieron hacer un paisaje para enseñar el morse y entonces pues le gustó mucho al gran jefe y dijo que pena que lo tengan que agujerear porque tenían que ponerle unas bombillitas y enseñaban el alfabeto ¿no? y dijo que pena que se tenga que ¿quién ha hecho esto? y dijeron este soldado era yo y dijo este chico que lo manden a casa porque me dijo tú ¿qué es lo que piensas hacer? yo quiero ser pintor y me dijo porque claro desde niño hago siempre lo mismo yo no he desarrollado bastante me he quedado un poco subnormal porque estoy haciendo lo mismo que hacía cuando era niño ¿verdad? y eso esa inconsciencia esa ilusión es la que me ha mantenido hasta hoy ¿verdad? y entonces el hombre dijo a este muchacho le dijo a un jefe que lo manden a casa y que vuelva a entregar yo no sé eso de entregar ¿qué era? pero era entregar todo lo que te dan en el cuartel lo tienes que devolver cuando te vas y a mí me dejaron solamente el fusil cuando volví a entregar que recibí un telegrama que yo ni me acordaba y voy y no me quedaba más el fusil yo digo ostras ¿y qué hago? y los mismos soldados en el cuartel habían paraditas y vendían las cosas que les faltaba cada uno para entregar a uno la canta implora al otro un 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 esas cosas del servicio y lo compraban y tú entregabas todo la lista y ya te ibas ¿vale? bueno pues yo compré todo y me dijeron pues has tenido suerte que no te han quitado el fusil si no se irías a la cárcel militar si me lo roban nada nada total que yo salí muy bien gracias a Ríos Capapé cuando yo termino la mili me entero que ya podía irme de casa y entonces me quiero ir a París y ¿qué pasa? que no podía salir porque era soldado todavía hasta los 40 años me dijeron era soldado y yo ¿cómo que no? bueno y entonces a mí se me ocurrió irme al cuartel y yo he tenido mucha suerte siempre en la vida me fui al cuartel y la suerte que estaba de ¿cómo se llama? de visita el río Escapapé y yo me voy y digo necesito que me firmen porque el gobernador civil me dijo tú me tienes que traer a mí una autorización militar él sabía que era imposible que se la dieran a una unidad de soldado pero es lo que me exigió me exigió para el pasaporte yo me voy al cuartel está ese hombre por allí y mira qué cosa entre tantos como ven me reconoció yo voy allí y me dicen espera allí yo necesito una firma precisa del jefe y me dijeron está de de visita ves ahí al cuarto de banderas y ahí esperas y me esperé y cuando empezaron allí ellos a tomar unos venitos y unos pinchitos yo me salgo y le digo mire el jefe es este necesito esto y me reconoce y me dice tú eres el muchacho del cuadro y yo sí señor y dice sí mi general me dice sí mi general y dije ¿qué necesitas? yo digo una autorización de usted para que el gobernador civil me dé el pasaporte que quiero ir a París y entonces me dijo un momento ahí un momento vino pidió allí los documentos me firmó y yo me voy al gobernador civil y le enseño el papel y cuando aquel hombre vio el papel se quedó que dijo pero usted quién es y me dio inmediatamente tardaron pues ni una semana a darme el pasaporte me fui a París y esto cambió por completo toda mi vida y claro yo conozco a mi hermano que tenía ya pues veinte años claro para la mili allí me di cuenta que tenía un hermano y éramos tan iguales vestidos de soldado que el jefe nos dijo mira vosotros dos es tú me dijo a mí tú eres tú y el otro eres tú el otro es mi hermano tú eres el otro y tú eres tú y así estuvimos conviviendo y reconocí a mi hermano y mi padre lo reconocí en Alcira cuando fui a buscar los papeles unos papeles míos que nos encontraron porque como la guerra fue lo que fue y por lo que fue un gran desastre pues la iglesia Santa Catalina de Alcira la quemaron y parte del archivo se quemó y se quemó la parte justo que estaba mi nacimiento y entonces no me encontró el cura dijo es que tú tú bloque eso se quemó y entonces pues hay que volverte a reconocer yo digo es que yo no conozco nadie aquí no conozco a nadie yo sé que he nacido aquí pero no tengo nada y me dijo pues mira busca dos mujeres que digan que se acuerdan que te bautizaron en Santa Catalina y otro yo me salgo a la calle y me veo una mujer que venía del mercado con una cesta con una calabaza y verduras y yo señora Dana hoy hubiera empezado a correr pero en aquellas épocas era todo muy distinto entonces la mujer me dijo que te pase Phil y le digo pues mira usted que necesito me pasa esto necesito que digan que se acuerdan que me han bautizado y la mujer pero dos y yo me necesito dos y ella otra mujer que pasaba por ahí y dice chica no me acuerdo el nombre y dice vamos a ayudarle a este joven que necesita que nos acordemos de que lo bautizaron aquí en Santa Catalina llegaron allí y dejaron al cora sí, sí claro aquí lo bautizaron y entonces se volvió a recuperar mi documentación ¿no? bien entonces ¿a mí qué hago? me voy a París y claro en París pues yo recuerdo que le escribí una carta una carta no una postal a Vizcaino Casas que yo ya lo conocía a él y porque era un chico inquieto me gustaba a enterarme y aprendí a leer por las noches no ahí iba al colegio porque iba a buscar basuras y por la noche iba a dar clases y allí aprendí a leer y a escribir para en fin no quedarme en alfabeto y entonces pues me gustaba mucho leer y ya pues conocía a Vizcaino Casas y le escribí una postal y le decía amigo Vizcaino desde este planeta porque a mí yo veía que el mundo como que estaba en otro planeta no estaba en España claro porque claro en mi época los términos de explotación infantil y maltrato infantil y maltrato infantil no existía eso no 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 se oía eso lo he aprendido después maltrato infantil ah pues yo he sido aparentemente un niño muy maltratado pues no es verdad yo ayudaba económicamente a la familia a vivir en lo que podía que estaba a mi alcance pues las muñigas y las chatarras yo vivo del niño por eso digo que me he quedado un poco subnormal porque yo sigo con la ilusión del niño y no me deja ser viejo y haciendo lo mismo que hacía cuando era niño excepto que ahora reciclo entonces el niño buscaban las basuras ahora las reciclo verdad y tengo muchas corrupulosidad en eso en reciclar los los desperdicios vale y claro para el mundo de la creatividad el conocimiento es imprescindible es necesario porque es el que te enseña a hacer las cosas pero a la vez es un veneno para la creatividad no para los oficios no para el consumo de la vida pero para aportar vida a la vida es un veneno ¿por qué? porque el conocimiento descubre el miedo un niño nace y no tiene miedo se lo enseñamos se lo introducimos ten cuidado ten cuidado que te darás un golpe y te romperás en la cabeza ten cuidado y estamos siempre asustándolo preveniéndolo pero él descubre el miedo y cuando se da un golpe le decimos ya te lo he dicho no te lo digo hijo ¿por qué no haces atención? entonces el conocimiento da oficio el oficio se compruebe todos los oficios se puede comprobar demostrativamente que está o bien hecho o mal hecho porque esos son los oficios son como las matemáticas matemáticas dos y dos son cuatro pues son tres bueno son cuatro demostrativamente ¿verdad? entonces en la creatividad no hay diríamos no hay corto plazo no existe ¿por qué? porque se va siempre hacia lo desconocido si caminas por lo que conoces no aprendes nada aprendes cuando no conoces y te encuentras ante la situación la tienes que resolver porque no tienes memorias anteriores tuyas que te han dicho ¿cómo se puede resolver? solo hace la universidad que trabajen a todos los jóvenes y jóvenes que trabajen que es lo que enseña es donde te equivocas y donde aprendes ¿vale? hay que ir a la universidad todos hoy estoy muy contento cuando me dicen ¿tú ves esa chica? pues esa chica es abogada y está de cajera y digo bueno ¿y qué? ¿y qué pasa? que para ser cajera es que tiene que ser una bruta o tiene que ser una persona culta y formada no ser mucho mejor para la sociedad y para ella ahora esto que atrae esto que aporta aporta que va facilitando la vida ¿verdad? y la hace cómoda y las cosas se alcanzan sin sacrificio apenas y por eso hay tanto desmadre en la sociedad que todo se quiere conseguir ya y todo es necesario consumir ya y si no se sienten desgraciados sin sacrificio y no hay que contar con la familia hay que enseñarle a uno a pensar a que piense y eso no se lo enseña a nadie más que tú mismo actuando en la vida real ¿eh? y no buscando la comodidad en nada porque si no hay sacrificio no se llega a ninguna parte más que a ser un mandado y no quieren ser mandado la gente quieren libertad y digo pero la libertad eres tú no existe tonto la libertad no es un árbol ni una fruta ni no es nada no existe la libertad es el ser humano mismo el que produce su libertad lo que no tiene que buscar es la libertad de otro la tuya pero te la tienes que ganar ¿eh? no te la tienen que dar no te la va a dar nadie la libertad te la tienes que ganar tú como ir a trabajar no es ir a trabajar es estar en el trabajo y quererlo hacer bien querer conocer el trabajo que haces si es un trabajo que no te gusta eres libre búscate otro o crea tu trabajo tú mismo puedes crear trabajo piensa pero no que te lo den todo hecho masticado porque es que ahora al pensar es como la turmi cogen las cabezas de las personas y las meten dentro de la turmi y te sirven lo que tienes que pensar 50 años ya ahora que no tengo televisión y el móvil que yo tengo me sirve mira es este ¿ves? este móvil esto tengo yo el otro día vino aquí uno que es de los más grandes en el comercio de los móviles un chino un chino bello no sé cómo se llama me vino y me trajo un móvil la semana pasada que aún no está en el mercado bueno lo han presentado en Barcelona en la feria esa que hacen y me dijo mira usted el regalo que le voy a hacer y yo me saqué el mío y le digo mira usted este no lo quiero yo tenía aquí una amiga y le dice y me dice me dice a mí dice cógelo y yo digo no lo quiero porque no lo voy a usar y me dice pero cógelo y claro lo cogió y se lo ha llevado claro y el hombre cuando había el mío se quedó como si le hubiera enseñado un extraterrestre y me dice este 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 va a llegar al mercado ahora pues no lo quiero me sirve me sirve porque me hace que piense porque estos otros es que ahora es tan bárbaro todo que estás hablando con cualquier persona y ha hablado lo que quieras de física de biología de química de 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 campesino del campo y así desde un momento cogen este bicho hacen así pa 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 y ya y digo oye pues tú sabes mucho hombre claro míralo y digo pues que animalito eres chico a mí los nietos tengo cuatro nietas yo voy siempre delante del tiempo sin darme cuenta me doy cuenta cuando me comunico ¿no? y mis nietas me dicen ripo a mí no me dicen no sé por qué yo no he dicho jamás he dicho en familia yo soy el abuelo yo soy el abuelito o llamarme abuelito nunca pero nunca nunca me han dicho abuelo nunca nunca ripo ripo no sé por qué pero me dicen ripo cuéntanos una batallita tuya va ahora tengo ya tienen la pequeña 15 años y la mayor ya tiene ha terminado la carrera de física pues está teniendo los 23 ¿no? pues bien me dicen ripo cuéntanos batallitas tuyas y yo siempre les digo por favor por favor para la sociedad y para vosotras mismas por favor esforzarse en el sacrificarse el que no queráis que os den las cosas ganárselas llena más conseguirlo tú comprarte tú el coche que te lo compre tu abuelita o tu mamá y tu papá o ahora hay que ir con cuidado con tu o tu mamá o el amigo de tu mamá o tu papá ¿vale? que no te lo regalen gánatelo que verás que es mucho mejor y la vida si te lo ganas tú es mejor te darás más libertad que si te lo regalan porque nunca estarás contenta del todo si te lo haces tú con tu propio esfuerzo te autosatisfaces trabajar trabajar y yo les siempre digo lo mismo ripo tú como te las has regalado en la vida hablando de la profesión yo trabajando trabajando mira tuve una entrevista una chica de estas que son muy feministas pero que les gusta hacerse ver ¿vale? al hombre y que me digan lo que quieran pero es así el hombre le gusta hacerse ver a la hembra y la hembra le gusta hacerse ver al macho y si me dicen que no mienten o a o a mujer a mujer o a hombre a hombre que ahora pues habían dos frases que lo definían todo maricón y puta cuando yo era pequeño eso estaba clarísimo lo que quería decir ahora cuidado que te arman un cacao que hay 14 15 o 17 denominaciones y lo veo maravilloso lo veo fantástico ¿verdad? porque eso parece que sea la libertad pero no es esa la libertad es la que tú te creas la que tú te haces siempre respetando al ciudadano siempre respetando al ser humano y a la naturaleza tanto vegetal como animal ¿vale? el respeto de ahí viene la libertad una libertad sin respeto es mentira y no hay ninguna libertad que tú la puedes coger envolver en una bolsa o dentro de una maleta y decir me llevo la libertad ya la tengo no, no, no te la tienes que hacer tú y eso es lo que digo y esa libertad te la trae el respeto eso es lo que enseño a la juventud lo que les puedo ofrecer la bonito eso de mira este cabrón míralo como vive yo digo sí, mira yo vivo de ilusiones y vendo ilusiones yo no vendo nada que quite el calor ni que quite el frío ni el hambre ni nada nada yo tengo una ilusión y digo voy a hacer una bailarina y como quiero que baile y no baila porque yo no tengo que coger un aparatito de esos de cuerda y que baile y eso es mentira entonces es mentira que no es lo que yo quiero entonces yo pongo una bailarina a bailar y digo pues le pongo un brazo otro brazo otro brazo varias peles y digo pero ¿qué has hecho aquí? digo pues esto una que quiero que baile y le pongo brazos más de dos y más de dos piernas y es porque está bailando bueno yo tengo mi historia que contarla y digo y eso es una ilusión para mí y después digo y ahora le pongo un mirón que está ahí viendo a la chica bailar y está chupándose el dedo porque está haciendo pensamientos y esa ilusión después yo voy por el mundo lo enseñan se ve y hay otro ser humano que digo oye esto me gusta esto y lo compra y de eso yo vivo de una ilusión que he tenido y de una ilusión que he vendido ¿ves? vivo de ilusiones y claro dicen oye Ripo ¿cómo te mantienes? porque yo estoy pintando ahora a los 92 que voy a hacer el cuadro más grande que he pintado en mi vida y he pintado de grandes y he pintado de grandes pero el más grande de mi vida lo estoy pintando ahora en Aranjuez que me gusta mucho ese pueblo o ciudad lo que sea me gusta mucho y allí lo estoy pintando por es como un puzzle varias telas que componen la dimensión que tiene 9 metros por 6 y medio creo que son sí y claro eso no se puede transportar por el mundo hay que hacerlo fraccionado que es como un puzzle para que se pueda montar y desmontar ¿verdad? entonces yo estoy como si no me hubiera pasado el tiempo digo bueno tengo una musa una musa que convivo como hombre y tiene 35 años quien quiera creer que crea y si no es que imagine me da exactamente igual yo vivo mi vida no la de los demás vivo la mía la mía nunca he querido ser ni más guapo ni más feo ni más inteligente que nadie o más cómodo que nadie no no me ha interesado a mí me interesa vivir como yo vivo mi vida y en eso sí que es verdad que he tenido mucha suerte entregarse a una ilusión y vivir por ella y ya está y con ella mira yo he sido pintor de brocha gorda ¿verdad? mi primer pintor es el de brocha gorda el otro ese me lo dieron el pintor de brocha fina que llaman me lo estoy ganando y yo con una independencia yo he sido comparado en lo que es el fútbol yo he jugado en primera división estoy jugando ¿verdad? y he estado en lugares de primera se llama división que es los famosos marchands que dicen soy uno de los poquitos que le dan vueltas al mundo y que soy independiente no dependo de ningún marchante los tengo así que me quieren de marchante pero yo tengo unos principios que el arte lo encuentro siempre caro carísimo porque solamente es para una determinada élite económica de la sociedad yo soy partidario de que todo aquel que tiene ilusión por el arte tendría que poder llegar a poder consumirlo también y no solamente es para los demás y soy el más antirripollés de todos los que existen que los tengo y a favor muchos más pero los tengo los pros y los contra pues bien el más antirripollés es ripollés mismo ¿por qué? porque yo tenía que valer mucho dinero y no lo valgo sí bastante pero me parece demasiado y yo soy un altorero porque cuando voy a decir yo un precio no puedo digo pues le voy a decir 10 y cuando voy aproximándose a la situación yo bueno 7 7 y cuando vuelvo a pensar digo pues 5 y cuando tengo que decir ya y me enfrento a la voz digo 3 ah sí me lo quedo y yo ya le he encargado según algunos pero yo me digo mira mi principio cuando me dicen y tú como te las has arreglado mira yo cuando empecé a vender cuadritos el primero que me quisieron vender me ofendió el buen hombre porque yo no vendo pero después ya empecé a tener gusto por vender y vendí y qué pasó que fui aprendiendo a que si yo me quiero culturalizar y el ser humano se quiere culturalizar hay que darle la oportunidad de poderlo hacer y entonces vendía muy barato y decía me dice ah pero tú por qué y yo mira yo veo lo que cuesta un cuadro pintarlo a mí me gasto 20 euros uy 20 euros duros vale y pinto el cuadrito y si lo vendo por 25 vuelvo a comprar para pintar otro cuadro y además me compró pan y salchicha y por ese dinero yo lo vendo porque ya tengo dinero y me dicen no pero si no no valdrás mai por qué porque es que hay que se cree que ser famoso es vender mucho y caro eso no es la fama y además ser famoso es una cosa absurda porque la fama qué es la fama es una cosa que se va una cosa que desaparece entonces qué queda el trabajo que te da la fama el trabajo hay que trabajar mira es esto esto veis esto esto me ha enseñado a mí qué me ha enseñado que mira hago las cosas porque me dan ilusión este gorrito es mío y me gusta mucho el gorro porque estoy calvo y me gusta mucho estar al sol y el sol me quema y no me gusta ponerme el sombrero de otro no te vas y te lo compras y es tuyo no es mío ese sombrero el mío es este y si no es que prueben a hacer este gorrito mirarlo que lo prueben a hacer y verás lo que cuesta de hacer este gorrito vale pues bien me lo he hecho yo ¿por qué? porque me gusta y me lo pongo y más de uno ha dicho mira el imbécil este o mira el loco o este hoy ya no hoy ya me reconocen por el gorrito mira que tenés cojones ya ven el gorrito y yo no sé por qué pues la gente te recuerda si me quito el gorrito vale pues no me reconoce pero si me pongo el gorrito a mí un día en la televisión esa china que salgo muchas veces también no sé por qué porque pinto pero pintan pintan muchos ¿eh? pero a mí me reconocen en todo el mundo y entonces el gorrito me han dicho muchas cosas ahora ya ha cambiado todo con el tiempo pero mi manera de vestirme que me gusta hacerme la ropa y yo ¿por qué llevo pegotes? porque cuando era pequeñito los pantalones y las camisas le llevamos llenas de pegotes porque éramos pobres no había y ahora cuando voy a los grandes hoteles y me veo el hall de los grandes hoteles o restaurants digo que idiotez que idiotez es la moda que idiotez ves entrar la gente con unas cuentas corrientes que tendrán amultadas y parecen pobres van rotos sucios que se vea que el pantalón es más que haberlo roto ¿no? que está usado que tal y digo será posible llegar a esta pobreza mental que les venden la moda y se visten de moda y se sienten más agradables porque van como les dicen a mí me costó cuando era pequeñito porque me gustaba ponerme un lacito a la cabeza que no me pregunten por qué salía a la calle los niñas y niños ya se han dado los crueles que son entre ellos ¿no? y yo me era mariquita y entonces al decirme mariquita pues yo si da ay el lacito se me había olvidado yo me quitaba el nudo del lacito aquel pero ya me habían visto los niños los cabrones y entonces yo era Juanito el mariquita y mi madre me daba unos uns calmots cuando venía le decían al teu fila y si ten un lacito al carrer o en la falda teua porque mi madre era pequeñita iba con la faldita y yo estaba dentro de casa salía a la calle no me acordaba de la faldita y ala ya estaba Juanito el mariquita mira un apodo cuando te meten un apodo a la sociedad eso quitarlo eso es casi imposible pues a mí me lo han quitado nadie me ha dicho en la vida Juanito a mi madre cuando vinian a buscarme para que yo pintara una habitación de un abuelito que se había muerto o de un enfermo y iba a pintar y no y me buscaban y decían un chicuelo que le diuen Juanito tal y decían bueno nos han dicho que le llaman Juanito el mariquita ah el fil de amparo que era mi madre el fil de amparo pues ese apodo se fue vale y hoy en día pues soy el pintor de brocha fina porque la gente me ha dado esa esa consigna entonces la gente cuando te da la fama que dicen que es el reconocerte eso es lo que dura no el que seas famoso y cuando no sales en la foto ya no saben quien eres eso ha pasado la fama pasa como la moda que es moda pues lo que lo que se va y vuelve porque se ha ido y ha vuelto y se volverá a marchar todo lo que es moda entonces tú quieres ser diferente a los demás y ya pues hazte tu moda como yo no lo sé yo he creado mi manera de vivir y ya me pueden dar lo que quieran para vestirme que si no me lo hago yo y cojo las tigueras y hago lo mío no lo quiero porque he vivido libre porque la libertad me la he cultivado yo no la he robado a nadie ni me la han tenido que dar nadie a mí mi madre la gran cultura que me dio es que me decía si a mí alguien me tiene que decir algo de una maleza que tú has hecho o una falta de respeto tú morás dos que portes y cuando te daban te daban de verdad y te acordabas no me tenía que pegar dos veces por una cosa que había hecho incorrecta y me enseñó me transmitió ese respeto y ese 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 convivir y claro pues hoy en día me lo he ganado y ya y ya voy tranquilo por ahí pero ahora me pasa otra cosa que salgo a la calle oye y y me paran muchas veces demasiadas y esto de los móviles con la foto yo le tengo terror salir a la calle porque no me dejan foto foto pero para qué quiere la foto ay después me cuelgan después me dicen oye te he visto a mí no sí sí hombre colgado yo digo colgado y he sabido que colgar es que te meten en no sé qué del móvil y entonces eso llaman colgar y descolgar y yo para mí eso era cuando era pequeño que era que uno se colgaba y lo descolgaban bueno eso de vida no dormí por primera vez sí pero al final si me hombre me han dado la medalla de oro de la ciudad la única oro que tengo yo en la vida han habido líneas políticas que me han censurado y me han aconsejado en buen sentido me han dicho porque me aprecian y me han dicho ripo es que tal la amistad política no te conviene porque no te hace bien comprendes y es una manera de censurar mi libertad humana y en cambio ha habido otras líneas que no me ha condenado a la otra línea política ha habido una línea que nunca me ha censurado al contrario suyo porque yo no tengo contrarios pero ellos sí que se tienen contrarios y tienen ese celo de que en el mismo color puedo recibir y estar bien con todos pero con el otro color cuidado que no conviene y eso es censurar y eso a mí no me gusta y entonces digo pues mira lo mejor de todo es que vivas dentro de ese mundo sin colores eres pintor pero no existen los colores y así vivo políticamente y unos me dicen es de derechas y yo lo otro es de izquierdas y yo digo pues los dos se equivocan porque yo soy del ser humano y políticamente me han desencantado políticamente porque no me ayudan a pensar me enseñan a odiar me enseñan a ver enemigos y no quiero eso no quiero no quiero CC por Antarctica Films Argentina